En la preferencia de todos ustedes, aquí está, aquí está, DJ Enderson Seremos igual, como cada viernes, a la luz de la gente, tomados de la mano, amarnos diferente De nuevo el lugar a finir y a soñar, con quien no está, de nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá De nuevo el lugar a finir y a soñar, con quien no está, de nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá DJ Enderson, es sin duda, quien te coloca la mejor música Las horas pasan lentas, espero tú no llegas, en toda mi impaciencia te veo llegar Como cada viernes, a la luz de la gente, tomados de la mano, amarnos diferente De nuevo el lugar a finir y a soñar, con quien no está, de nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá De nuevo el lugar a finir y a soñar, con quien no está, de nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá De nuevo el lugar a finir, con quien no está, de nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá No puedes decir que te he olvidado, ni no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado, extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos, y yo aluciné con tu pasión Estrimiendo el jugo de tu cuerpo, has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado, con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado, ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mi, porque te necesito, sin tu calor, voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado Tú me embriagaste de tus besos, y alucinamos nuestro amor Y yo bebi el jugo de tu cuerpo, has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado, con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado, ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mi, porque te necesito, sin tu calor, voy a morir de amor Enamorado de ti, desesperado, ya no soporto este castigo que me has dado Y a veces llorar, porque duermes en su cama fría, porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir que eres mía ¿Qué pretendes conseguir si tú me temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que tienes y le das tu cuerpo, te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel, y muero en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él, me vas perdiendo Basta de negar, basta de negar y mentiras Basta de negar y mentirás En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quien no amarás Es tu derecho ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que finge si le das tu cuerpo, no te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel y muere en silencio Basta de vivir doble vida, basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de vivir doble vida, basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy, tus sentimientos Tú decides a quién llamarás, es tu derecho Será, tu cuerpo es como será Y de tanto quererlo, perdí ya la cabeza Loco, por ti me he vuelto loco En esta locura, que me hace tan dichoso Me vuelvo fiela, cuando te miran Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rodar por el suelo Tomernos a besos, si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será, te será Cera, tu cuerpo es como será Mi pie se verizando cuando te sientes cerca Cera, celos, por ti yo siento celos No puedo imaginarme, que otro sea tu dueño Me vuelvo fiela, cuando te miran Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rodar por el suelo Comernos a besos, si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será, te será Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado Es importante, es importante para mí Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta verte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas, donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas Poder besar tus labios Poder besar tus labios Decir cuánto te amo Es importante, es importante para mí Es importante para mí Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela Donde vayas, iré por ti No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrías vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas No podrás escapar de mí Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento De tanto amar, mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le temo Abrígame, suélame, libérame De este sufrimiento Y hazme olvidarla Por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borre sus huellas de mi mente Y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla para siempre Hazme olvidarla En el vacío que dejo en mi corazón Un avión Un avión con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Deléctate De esta pesadilla Y hazme olvidarla Por favor, hazme olvidarla Por favor, hazme olvidarla Un avión Un avión con otro Dicen que se saca Y hazme olvidarla En el bar que ya sabemos En el bar que ya sabemos Que a la misma hora Que hace Somos unas rosas De algún libro Y el poema Que hoy te escribo En trozos de papel Somos unas rosas Definitivo Ni que sepa tu marido Ni se entere Mi mujer Nosotros somos Un amor Un pirata Un gran amor Que sabe a mí Y huele a trampa Nosotros somos Un amor En fuga En equilibrio Por el filo De las culpas Nosotros sabemos Que este amor Fágil y tierno Puede llevarnos De cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir O morir de amor Pero a tu lado Somos el destino Así lo quiso Y un puñado De argumentos Justificando Por qué Somos la mejor De tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por un mal Somos por tu piel Somos una cena Que he mentido Porque quiero estar contigo Porque puedes tú también Somos por el fuego Que te sigo Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel Nosotros somos Un amor Mirada Un gran amor Que sabía Me alivio Y me atrampa Nosotros somos Un amor En fuga En equilibrio Por el filo De las culpas Nosotros sabemos Que este amor Un gran infierno Puede llevarnos De cabeza El mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir O morir de amor Quedo a tu lado DJ Anderson De la oscuridad De aquella esquina Hay dos amantes Que se acarician A Dantín se ríen Como novios Se ven felices Se ven dichosos Como es así también Fuimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes Cobardes No supimos salvar Nuestro amor No dejamos morir Con temor Fuimos amantes Cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Y yo otra vez Diferencia 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 Para escuchar las mezclas Más limpias La mejor precisión A la hora de viciar Es simplemente Es simplemente Es simplemente ¿Cómo amas tú? ¿Cómo amas tú? ¿Cómo amas tú? ¿Cómo amas tú? Pone su vestido viejo, caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar, viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final, nada se encontrará Esa Esa Que ahora odiarás, se alejó de mí Por no poderme amar Y me dijo como amiga Que buscara a alguien como tú Que me diera el amor Que no me pudo dar Y así se pone su vestido viejo, caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar, viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final, nada se encontrará Esa El reloj sigue su marcha, dando paso a la mañana Otro día más Y mi ser está sin ti Tu retrato me acompaña Tanto luz, tanto esperanza Que vuelvas a mí Y nuestro mundo sea sin fin No puedo resignarme a tenerte, perderte Nuevamente así Si solo vivo es porque yo quiero tenerte Nena Por eso escribo En una hoja de papel Mis sentimientos Ladrona de mi corazón Me siento débil sin tu amor En una hoja de papel Solo yo siento Gratos recuerdos sin tu calor Papel desecho por el suelo Hoy me siento aquí Otra vez pensando en ti Otra vez pensando en ti Otra vez pensando en ti Tu retrato me acompaña Tu retrato me acompaña Tanto luz, tanto esperanza Que vuelvas a mí Y nuestro mundo sea sin fin No puedo resignarme a tener que perderte Nuevamente así Nuevamente así Si solo vivo es porque yo quiero tenerte Nena Por eso escribo En una hoja de papel Mis sentimientos Me siento Ladrona de mi corazón Me siento débil sin tu amor Una hoja de papel Solo yo siento Gratos recuerdos sin tu calor Papel desecho por el suelo Y me siento aquí Otra vez pensando en ti Otra vez pensando en ti Otra vez pensando en ti Me siento aquí Otra vez pensando en ti Dando vueltas en la cama Me extendí mi mano Buscando calor Que no sentí Me siento aquí Otra vez pensando en ti Ahora yo no sé qué voy a hacer Esas cosas dentro de mi piel Ven contigo a vestir Me siento aquí Otra vez pensando en ti No estaría Dentro de mi corazón Siento débil sin tu amor Pensando en ti Me siento aquí Otra vez pensando en ti No quiero resignarme Pa' tener que perderte Nuevamente así Enderson 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 En formato que todo sigue Llego a casa Y todo sigue igual Nunca una sonrisa Siempre indiferencial Cuántas veces Cuántas veces Yo te he dicho que Mi mundo es como es Y no intentes cambiarlo Hoy recuerdo cuando ayer Nos conocimos Tú me amaste y todo era Tan distinto Pero poco a poco Tú fuiste cambiando Intentando que cambiara Yo también Tómame como soy O déjame Acéptame si puedes Los menos O vete de una vez Tómame como soy O déjame Te he dicho tantas veces Que nunca cambiaré No... No... Al principio te gustaba compartir Las pequeñas cosas que inventaba para amarte Pero el tiempo fue alejándote de mí Y ahora puedo ver en ti solo una desconocida Hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos Tú me amaste y todo era tan distinto Pero poco a poco tú fuiste cambiando Intentando que cambiara yo también Tómame como soy o déjame Acéptame si puedes, vete de una vez Tómame como soy o déjame Te he dicho tantas veces que nunca cambiaré Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera, por más que quiera, por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor, te haría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor, aquel beso, aquel adiós No son viejos momentos que se olvidan con el tiempo Y mueren, sin una razón Ha sido imposible sacarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo No lo consigo Y es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Daría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó La ilusión Más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía Quiero De sentirte en cada parte de mi piel Quiero Conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor A nada Que tú pongas el motivo A mí existir Si tú fueras mía Si tú fueras mía No pondría ni un porqué a mi existencia Añolaría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía No pondría ni un porqué a mi vida No pondría ni un porqué a mi vida No pondría ni un minuto en abrazarte No pondría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Si tú fueras mía Te llevaría a Dios a bendecirte Y a jurar que nunca yo pienso herirte Y a poner en tus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un porqué a mi existencia No pondría ni un porqué a mi existencia Añoraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Fue tu mirada sensual, tu manera de hablarme Algo me iba atrayendo hacia ti Como un imán Fue tu inocencia quizás que burló mi experiencia Como pudiste adueñarte de mí De forma total Despertaste en la pasión en mí Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Tú la llamaba el fuego Quedarte muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo Volando entre nubes me siento Despertando de un sueño Apareciendo junto a ti No habrá nadie más Se lo puedo asegurar Que pueda amarme así Fue tu inocencia quizás que burló mi experiencia Como pudiste adueñarte de mí De forma total Despertaste en la pasión en mí Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Tú la llamaba el fuego Quedarte muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo Volando entre nubes me siento Despertando de un sueño Amaneciendo junto a ti No habrá nadie más Se lo puedo asegurar Que pueda amarme así Mírame No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías Ni mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó Mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste Desvalorizarlo Y se escondió En los recuerdos De una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Y sin razón Detente No, no llores más Pues no voy a creerte Lo hiciste Lo hiciste tantas veces Y me engañaste No voy a volver A caer de nuevo En tu trampa Como me pasó ayer Tanto amor que te di Tanto amor que te di No supiste Desvalorizarlo Y se escondió En los recuerdos De una ilusión Tanto amor que te di Tú mudaste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Tanto amor que te di Me has vuelto a llamar Y como un niño emocionado He buscado tu foto De algunos recuerdos Te he sentado en el suelo A escucharte hablar Que como me va Me preguntas Si he cambiado Supieras que el tiempo Ni la distancia No han podido cambiar Mi corazón Que manera de vivir Sin tu amor Sin las cosas Con tu bello de ti Que manera de entender Que tú eres tan importante Para mi Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Diciendo que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mi Que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentía Estando junto a mi Tan solo al escuchar tu voz Me siento Me siento Que he vuelto a vivir Y como me va Me preguntas Si he cambiado Si supieras que el tiempo Y la distancia No han podido cambiar Mi corazón Que manera de vivir Sin tu amor Sin las cosas Que obtuve yo de ti Que manera de entender Que tú eres tan importante Para mi Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Diciendo que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mi Que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentía Estando junto a mi Tan solo al escuchar tu voz Diciendo que he vuelto a vivir Tan solo al escuchar tu voz Tan solo Me siento un hombre feliz Tan solo Pero mi corazón No ha podido cambiar Desde que marchaste Tan solo Te llevo siempre mi vida Tan solo Como un amor especial Tan solo Con esos bellos momentos Incomparables Solo Y aunque busque mil amores Solo Siempre me lleva hacia ti Solo Y no lo puede evitar Y no lo puede esquivar Porque te amo Solo Y tu llamada espero Solo Junto el teléfono Solo Con un niño emocionado Y enamorado Aló Si soy yo Que me gustas Solo Ay de que manera Solo Voy a estar junto a ti Solo Para tenerte y retenerte Entre mis brazos Y amarte y amarte Solo Me gustó siempre mis noches Solo Y no te encuentro mujer Solo Me he dado cuenta Que me haces faltar Tan solo Y yo quiero tenerte Tan solo Para siempre mis brazos Tan solo Con esos bellos momentos Tan solo Que vivimos tú y yo Tan solo Al escuchar tu voz Tan solo Me siento un hombre feliz Tan solo Nunca olvidado Tan solo Yo viví a tu lado DJ DJ Anderson El señor del espectáculo El señor Tan solo Tan solo Tan solo Tan solo Gracias por ver el video.